Este es el gráfico de TGS, transportadora de gas del sur, y simplemente lo estoy haciendo porque en realidad para los clientes ya la señal de compra la tuvieron hace rato, y veo que están recomendando mucho, incluso en algunos diarios, comprar TGS, cuando yo en realidad estoy recomendando salir de TGS. ¿Por qué? Básicamente tuvimos una señal de compra confirmada, hubo varias operaciones muy buenas, por ejemplo, cuando alcanzó este make or break en esta zona, vemos que definió con una reversión bastante fuerte, y después de esa reversión, el día 15, se confirmó una señal de compra que nos permitió comprar en la zona de 1.56, 1.50, dependiendo cómo se entrara. Ahora, desde este nivel, con la señal de compra confirmada, unos días después tuvimos esta, apareció una resistencia, perdón, de un tarot de quiero reversión al SIST en 1.68, que al ser que vea de una forma decisiva, como siempre menciono, hay un factor acelerador después de eso, generó una suba tan fuerte que superó la resistencia make or break que teníamos aquí, que era una de un carácter más endeble, no voy a explicar por qué, pero era más endeble que resistencias como esta, y eso permitió la búsqueda del objetivo más probable de la zona de 2, que dio lugar a una ganancia del 30%. Normalmente, después de movimientos así, con señal de compra confirmada, y movimientos muy alcistas, muy acelerados, que dan ganancias entre el 20 y el 30%, yo recomiendo salir. Por eso estoy mencionando en este video, porque me llamó la atención que hubiera tantas recomendaciones últimamente de TGS, cuando no las había en el nivel de 1.50 e inferiores, y ahora con un 30% arriba de suba, y una zona que era la más probable de alcanzar, ahora sí se está recomendando. Yo básicamente estoy recomendando al que compreo con mi señal, básicamente cerrar la posición, porque tenemos una ganancia del 30% desde que se generó la señal, y por esa razón es una ganancia muy intensa, muy rápida, fue un periodo muy corto, desde el 15, en menos de un mes se ganó el 30%, es un ritmo demasiado acelerado, y se alcanzó la resistencia natural y el objetivo primario que era el nivel de 2 pesos. Si vemos el gráfico semanal, de todos modos, a pesar de que mi recomendación para los que compraron bien en esa zona es cerrar, vemos que en la última semana apareció un TGS semanal en 2.24, que podría significar que le quede un poco más al papel de tiempo en términos semanales, alcanzando la zona de 2.20 y ahí sí tener una corrección importante. El 79% de probabilidad de nuevo mínimo lo tenemos que desestimar, ya que el movimiento de referencia, que es este de aquí, con el actual, se fue en términos de tiempo y precio de comparación posible. Es una cimento ya bastante fuerte y por esa razón no lo es. Por ejemplo, la cantidad de barras a ojo se ve simplemente que es muy superior en el movimiento final, y si lo ponemos en gráfico semilogarítmico vemos que la importancia de este movimiento es muy superior a la importancia del movimiento de referencia. Por esa razón, esta probabilidad hay que desmerecerla. Y algo para los que realmente todavía tienen ganas de estar adentro es que tenemos una señal de compra confirmada en términos semanales. Lo importante es que tienen que entender que esa señal de compra se confirmó el lunes pasado, es decir, no este lunes pasado, perdón, dos lunes para atrás, es decir, hace 15 días. Y después de un movimiento tan intenso con una ganancia del 30%, mi recomendación para los que compraron bien en la zona del 15 de enero, que fue la fecha de entrada, mi recomendación básicamente es cerrar la posición porque una ganancia del 30% en un movimiento como este, si bien el movimiento podría continuar, es lo que yo llamo una buena salida vía objetivo de ganancia, y con un 30% adentro yo prefiero cerrar que continuar adentro a ver si sigue subiendo, sobre todo ante la fortaleza psicológica de una resistencia como la resistencia de 2 pesos.